En primer lugar están los pececitos que llamamos golfis o bailarines, que son de agua fría y son resistentes a los cambios de temperatura en un momento dado, que pueden ser calientes o fríos. Los guppies son pececitos vivíparos, que usted se compra una parejita de guppies, ellos se van reproduciendo y usted, si se mueren los primeros, van a quedar las crías. También están los platis, que son vivíparos, o sea que nacen las crías. Estos también son resistentes a los cambios de pH, de que no sean exagerados pueden vivir en un pH diferente. También tenemos las hebritas, que pueden aún vivir en agua fría, si se acostumbran se pueden vivir en agua fría y la necesidad es que tengan seis o más animalitos, porque ellos viven en cartón. ¡Gracias!